Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Buenos días, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. En esta mañana de viernes vamos a hacer un repaso de la actualidad informativa. Comienza Agroinformación. Pero antes que nada, primero vamos a ir con la predicción del tiempo para hoy, 24 de septiembre de 2021. José Antonio Escobosa. Buenos días, intervalos de cielos nubosos. Sin descartar algún chubasco ocasional, temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios. Vientos de este o noreste, flojos en el interior, disminuyendo por la tarde y tendiendo a variables flojos en las zonas descritas. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora vamos con la información agrícola. Almería mantiene su liderazgo agroalimentario con un 28% de las exportaciones andaluzas. Almería mantiene su liderazgo agroalimentario en los siete primeros meses del 2021 con un 28% de las exportaciones andaluzas, que supone 2.190 millones de euros, un 5% más respecto al mismo periodo del año pasado. Almería, junto con Jaén y Córdoba, son las provincias que experimentan un mayor aumento. El proyecto Show A Close potencia como referente mundial la economía social del campo almeriense. La Diputación de Almería coordina este proyecto que sitúa a la agricultura sostenible almeriense como ejemplo internacional por su respeto medioambiental e impulso de la economía social. En esta iniciativa, la institución provincial participa, junto a la Unión Europea y entidades de Portugal, Bélgica y Francia, con Soe Close, toma de referencia la economía social del campo almeriense para una agricultura mundial. El récord histórico en la exportación del pimiento en esta campaña en volumen, valor y precio. La lista de compradores de pimiento español está liderada por Alemania, que la pasada campaña ha comprado un volumen de 278 millones de kilos. El segundo lugar para Francia con 127 millones, Reino Unido 119 millones, Países Bajos con 84 y, como último lugar, Italia con 63 millones de kilos. El Día de la Agricultura Ecológica se celebrará cada 23 de septiembre en la Unión Europea. La Unión Europea celebrará en adelante cada 23 de septiembre el Día de la Agricultura Orgánica, una jornada con la que se pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de optar por alimentos producidos de manera más sostenible y sin pesticidas. Los agricultores extremeños derraman garrafas de vino ante el Ministerio de Agricultura para denunciar los bajos precios. Los agricultores han celebrado este jueves 23 la tercera jornada de acampada en Madrid para protestar por la nueva política agraria común, por los bajos precios que se están pagando por las distintas producciones. Como acto reivindicativo, los miembros de la organización APAG, Extremadura Saja, han procedido a derramar en las puertas del mapa varias garrafas de vino para simbolizar lo que está pasando con los precios, según ha indicado el presidente de esta entidad agraria, Juan Meditieri. Ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Muchnoy a los micrófonos, José Antonio Escobosa y este quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en una hora para seguir informando. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.